de nuestro cerebro. Micaela, vamos a ver, Goldman y otros científicos y periodistas han dicho repetidamente que todavía tratamos nuestras emociones de manera muy equivocada. De hecho, lo hacemos de la misma manera que lo hacían nuestros antepasados hace 60.000 años. ¿Ha habido algún progreso en este campo? ¿Estamos descubriendo nuevas maneras de lidiar con nuestras emociones? Creo que sí. Los sistemas del cerebro se han desarrollado a través de la evolución para tener una gran capacidad de adaptación. De manera que hay ciertos aspectos de la emoción, reacciones a las cosas que suceden en el entorno, que son fuertes y casi automáticas y no dejan mucho tiempo para pensar. Esto, en muchos casos, forma parte de la adaptabilidad porque se necesita una reacción inmediata para evitar el peligro. ¿Pelear o huir? Sí, la lucha por los propios derechos. Estos tipos de situación. Este es un sistema que se ha estudiado muy bien. De hecho, unos sistemas que están muy bien estudiados son los sistemas que generan el miedo y la defensa cuando hay que enfrentarse al peligro. Pero en la actualidad, cada vez más, nos vamos dando cuenta de que estos sistemas no están aislados por completo y que hay conexiones entre estos sistemas y los del pensamiento. Los sistemas corticales que median la cognición y los dos pueden interaccionar con las emociones de manera muy eficaz. Pero hace unos pocos años, aquí en redes, conversamos con Joseph Ledoux. Ajá, es un buen amigo mío. Que tú conoces bien, de Nueva York. Y Ledoux, entonces, en esa época por lo menos, decía que en la práctica a nuestro cerebro le pasa como a los ordenadores o que hay ordenadores con lenguajes distintos. El sistema límbico, la amígdala, algo que tú conoces bien, puesto que eres una gran especialista en esto, y el córtex, intentan conectarse entre ellos. Y uno le dice al otro, oye, no tomes drogas, le dice el neocórtex, no seas tonto, y el sistema límbico va por su cuenta como si hablaran lenguajes distintos. Y creo que quizá hace unos años, cuando Ledoux estuvo aquí, estas conexiones estaban menos estudiadas de lo que están ahora. Y el tema de la conferencia que impartiré en este congreso, creo que es una prueba muy buena de que la amígdala, esta semilla de emociones que puede directamente controlar el comportamiento de una forma automática, también puede interactuar en la formación del córtex. y en cómo el córtex puede llegar a tomar decisiones sobre las emociones. ¿De acuerdo? Pero, ¿a qué tipo de situaciones? Luego, luego hablaremos de esto. Dime ejemplos. Bueno, a ver, déjame que te dé un ejemplo obtenido de la vida cotidiana donde creo que este sistema actúa. Digamos que estás caminando por la calle a mediodía y estás pensando dónde ir a comer. Ves un restaurante y recuerdas que la última vez que comiste ahí la comida no estaba demasiado buena. Lo recuerdas. De hecho, casi puedes recordar el gusto de la comida que comiste ahí. y luego hay otro restaurante en el que también recuerdas la última vez que comiste y que era delicioso. Recuerdas los entrantes y el vino que era magnífico y dices ¡Ajá! Y vas a ese restaurante. Has tomado una decisión entre algo que no era muy bueno y algo que era maravilloso. Y de hecho, en mi conferencia hablo de cómo la amígdala ayuda al córtex a establecer en el cerebro los recuerdos relacionados. Ah, sí. Y en realidad estos recuerdos no están en la amígdala. Se forman en el córtex. Es decir, hablaré sobre qué pistas al ver el restaurante están asociadas con lo que previamente se ha experimentado con la ayuda de la amígdala. Si no se tiene amígdala no se pueden hacer estos tipos de relaciones. Y son representaciones mentales. No son un simple comportamiento inducido. Y son enormemente importantes cuando estamos a punto de actuar. No inducidos a actuar. De manera que hacemos elecciones basadas en este tipo de información. Gracias. 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 Gracias.